¡Suscríbete al canal! La educación, la salud y mucho más en el informativo ¿Cómo va Ituango? El compromiso es de todos y todas Un cordial saludo para todos y todas, sean ustedes bienvenidos al avance informativo ¿Cómo va Ituango? El informativo de la Administración Municipal 2012-2015 El compromiso es de todos y todas Los siguientes son nuestros titulares Se instaló en este municipio la Mesa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Avanzan las mesas de trabajo fruto del paro agrario en este municipio Mineros del sector Mote exigieron a EPM cumplir compromisos realizados por Hidroituango En este momento nos sentimos como muy abandonados por parte de EPM en la situación de las viviendas El Centro de Bienestar del Anciano San Roque de Ituango tiene una nueva cara Asociación de Mujeres Idales de Ituango adquiere nuevos equipos para el procesamiento de arepas Y como la cultura también se ve en Ituango Televisión les tenemos lo siguiente Casa de la Cultura Nelson Acevedo realiza el primer fotoconcierto en Ituango Los domingos el parque de Ituango se llena de música gracias a la retreta cultural Estos versos y otras cosas me contaron las mariposas es el nuevo libro del poeta Néstor Uzuga Muy contento con ustedes en esta institución Hoy presento mi libro entre estas y otras cosas Estos versos y otras cosas contaron las mariposas Asociación de Mujeres Ideales de Ituango realiza exposición denominada Despertando la Intuición Femenina Una muestra de creatividad y vivencias Ituango reafirma su fe en el Señor de los Milagros Se instaló en Ituango la Mesa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Antioquia Capítulo Especial Hidroeléctrica Ituango La Nación, el Departamento y el Municipio se articularon en torno a este importante tema Temas como afectaciones por la hidroeléctrica Ituango Desplazamiento, conflicto armado y demás Se trataron en la Primera Mesa Subregional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Antioquia En el municipio de Ituango Abordar los temas de derechos humanos con la comunidad Con los líderes, con los ciudadanos, con los alcaldes y con el gobierno nacional Al evento asistió Alma Viviana Pérez Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Quien se refirió a un programa especial para el tema de la hidroeléctrica El cual posee problemáticas específicas en el tema de derechos humanos Esto es una experiencia que es modelo en Colombia Acabamos de tener una discusión muy respetuosa con mucho contenido En donde hay problemas, pero hay una cantidad importante de personas Que tienen una voluntad para resolverlos y el compromiso de trabajar para resolverlos Uno de los temas que también llamó la atención de los organismos departamentales y nacionales Fue la falta de reparación para algunas personas que fueron afectadas durante la masacre del Aro Ocurrida en Ituango en 1997 Uno de los campesinos víctimas de la tragedia denunció su hecho Nos va a tocar hacer una demanda por la corte interamericana a nivel internacional Porque ya nadie nos escucha Desde el Ministerio del Interior se viene acompañando este tipo de mesas Para garantizar el cumplimiento a los compromisos pactados Bueno, nos llevamos una apuesta en materia de derechos humanos Que vamos a desarrollar, diferentes mesas temáticas en que pretendemos Que no se hagan tantas vulneraciones de derechos humanos Y un trabajo continuo para las problemáticas sociales que se establecen en el departamento Se espera que el próximo 27 de septiembre se dé una segunda reunión Con representantes de la comunidad Para definir la participación de otros sectores Que aporten a los temas específicos en la vulneración de derechos humanos Las mesas de trabajo fruto del paro agrario en el municipio de Ituango Priorizaron tres temas así Uno, el traslado de la base militar Dos, la generación de empleo Y tres, la compra de productos por parte de la hidroeléctrica Ituango Con la presencia de autoridades departamentales y municipales Se iniciaron las mesas de trabajo para estudiar las peticiones de los campesinos Durante el pasado paro agrario en Ituango Una de las peticiones de los labriegos fue la reubicación de la base militar Ubicada en la zona urbana del municipio Hay la disposición del ejército para que se busque un espacio idóneo para la reubicación de la base Y entregar el edificio que actualmente ocupan para educación Que fue una de las peticiones principales en este pliego de peticiones Otro de los temas que se trató con la presencia de delegados de la ONU Fue la generación de empleo en la zona Pues muchos líderes aún aseguran que no han sido suficientes los puestos de trabajo Hay muy pocas oportunidades Ya que no se les está dando la posibilidad ni a los técnicos Ni a los tecnólogos de laborar Ni a las empresas de la zona Las personas que se prepararon en la parte ambiental Ni siquiera han podido participar en el proyecto Digamos así en la parte de reforestación O recuperación de flora y fauna Que debió iniciarse con ellos Los presidentes de las juntas de acción comunal de Ituango Estuvieron atentos al tema de la compra de productos agrícolas Por parte de la hidroeléctrica Ituango Pues con esto consideran que se va a reactivar el campo Hay que tener muy claro que acá se hicieron únicamente unos acuerdos A nivel local, de unas necesidades locales Porque el paro nacional es otra parte Un comité de seguimiento se encargará de verificar el cumplimiento a los compromisos pactados Funcionarios de EPM, autoridades municipales Y mineros afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango Se dieron cita en la escuela del sector Mote Con el fin de resolver dudas sobre el cumplimiento a los compromisos pactados con estas comunidades En la escuela del sector Mote Que son verdaderamente los mineros Reconocidos tradicionalmente en Ituango Que han derivado su sustento de esta actividad a través del río Cauca Busquen los canales institucionales Para dar respuesta a sus inquietudes Según los mineros Hay compromisos que todavía no se cumplen Lo que ha generado inconformidad en esta comunidad En este momento nos sentimos como muy abandonados por parte de EPM En la situación de las viviendas Porque están tratando de sacar a las personas de un lado De lo que pertenece a la finca San Juan de Rodas Y la finca de Líbano Nos estamos quedando a un lado Y todos somos una comunidad Entonces nosotros lo que queremos es que todos salgamos como una comunidad Por su parte los funcionarios de EPM respondieron a los cuestionamientos de los mineros Y se comprometieron a revisar la situación El 4 de octubre nos vamos a reunir nuevamente Para dar respuesta a 12 puntos que se pusieron como inquietudes Y algunas observaciones que tiene la comunidad sobre el proyecto La idea es que en esa reunión asistan otros actores Compañeros que estuvieron en la hidroeléctrica anteriormente Personas de la gobernación, de la alcaldía La personera, nosotros como gestión social del proyecto Y lógicamente la comunidad en pleno Los derechos de los mineros continúan en la mira de la personería municipal Quien realiza un acompañamiento constante A los impactos generados por la hidroeléctrica Ituango El centro de bienestar del anciano San Roque de Ituango tiene una nueva cara Gracias a la gestión del alcalde Jaime Elías Montoya Ante el deterioro que ya se notaba en el centro de bienestar del adulto mayor San Roque La hidroeléctrica Ituango a través del consorcio CCC Realizó una intervención para mejorar las condiciones locativas Pero acá no termina todo, o sea, no se trata de que sea un solo día Se trata de seguir trabajando con ellos, seguirlos apoyando Lograr que tengan un bienestar La planta física fue pintada en su totalidad El cielo raso fue modificado Asimismo el jardín fue embellecido y se cambiaron las sábanas y cobijas De otra parte se construyeron algunas cómodas Con el fin de que los abuelos guarden allí su patrimonio El cual se hallaba en cajas de cartón que permanecían bajo sus camas Queremos valorar la presencia del consorcio en este sitio, en el municipio de Ituango En beneficio de una comunidad tan importante como es el de la tercera edad De tal manera que este es uno de los beneficios más del proyecto hidroeléctrico Que no solamente tiene como propósito buscar unas utilidades Sino también una inversión social en la zona Hoy los abuelos gozan de mejores ambientes de vida Pues ahora su casa está como nueva Estamos muy agradecidos de los arreglos, de este beneficio Son excepcionales, mantienen pendiente de cada uno de nuestras personas De sus necesidades, de su salud, de alimentación y vestuario Aquí se vive como reyes Gracias a la gestión del alcalde de Ituango Se logró esta intervención Que dejó como saldo el mejoramiento de la calidad de vida de los abuelos La Asociación de Mujeres Ideales de Ituango adquieren equipos para el procesamiento de arepas Con esta nueva adquisición, esta asociación busca abrirse paso en el mercado departamental El trabajo de las mujeres ideales de Ituango se fortalecerá Nuevos equipos se suman a la fábrica de arepas para hacer más fácil su trabajo Se recibe un horno industrial tipo túnel con capacidad para mil arepas diarias Para mil arepas por hora, para producir mil arepas por hora Un molino industrial y un tanque de cocción La inauguración se dio en presencia del alcalde municipal Representantes del Departamento para la Prosperidad Social El programa Colombia Responde EPM y representantes de las mujeres ideales Unas mujeres, madres, cabeza de hogar En su mayoría Extraídas de familias muy humildes Que se han organizado desde hace varios años Y que con mucho sacrificio Hoy en día vienen obteniendo unos importantes logros Apoyar a la Asociación de Mujeres Ideales es un propósito Para que todas estas mujeres salgan adelante Para que sus familias Y en la parte de capitalización Ellos puedan tener unos recursos Fortaleciendo como digo al principio Su organización y todo su grupo familiar Las Mujeres Ideales de Ituango A través de la fábrica de arepas No solo surten al municipio de Ituango Sino también a algunos aledaños Y con los nuevos equipos Se espera expandir el mercado hacia otros lugares Hay que ampliarnos en el mercado Conseguir una sede propia Donde ya no tengamos que mover estos equipos para nada Y si es posible conseguir otro horno igual a este Para producir más Esa es la idea Generar trabajo a las mujeres del municipio Según representantes de las Mujeres Ideales El crecimiento de esta microempresa Amerita el mejoramiento de la parte locativa Ituango también participó de la gran feria de Antioquia Más de 10 mil visitantes Pasaron por el stand de este municipio Can Suizos, Avena Marín, Bocadillos Jaibaná Historia, Geografía y demás Fue la temática que se expuso Ante el público asistente La tragedia del 14 de agosto del 2008 También fue recordada este año Docentes, estudiantes, líderes y otros Lloraron nuevamente a las víctimas de esta tragedia El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia Viene recorriendo los municipios del departamento Con una exposición de fotografía Sobre los 200 años de historia En el Salón Museo de la Casa de la Cultura Nelson Acevedo Se exhibieron algunas fotografías que evocaron el ayer Ituango también conmemoró los 200 años de independencia de Antioquia Un desfile en el que se mostró la tradición paisa El sabor antioqueño llenó las calles de costumbres y recuerdos Arrieros, silleteros, mineros, trasteos y hasta José María Córdoba Desfilaron ante el público ituanguino Las danzas de la época de la colonia Descrestaron por su vestuario y coordinación ¡Ay, qué es eso, papito, que parece un gusano! No se asuste, mi hijita, es el tren metropolitano ¿A qué me llevas, papito? A Bolívar y a Tulipo Estudiantes de la institución educativa Pedro Nelo Espina También marcharon en apoyo a los campesinos que participaron del paro agrario Los estudiantes también exigieron la sede que ocupa el ejército Más apoyo para el campo y respeto por los derechos humanos, entre otros Para cambiar la sociedad Y como la cultura también se ve en Ituango Televisión Les tenemos lo siguiente La historia del municipio fue contada a través de fotografías Donde se plasma la transformación desde la década de los años 80 a los 90 La historia de Ituango fue contada a través de fotografías En las que se plasma la transformación del municipio desde la década de los 80 a los 90 El evento fue organizado por la Casa de la Cultura, Nelson Acevedo y el canal comunitario Ituango Televisión Con el fin de incentivar en la comunidad el cuidado y la preservación del material visual El fotoconcierto que duró alrededor de media hora dejó perplejos a los asistentes Quienes disfrutaron viendo una a una las fotos donde se refleja el Ituango de antes Algo diferente a lo que ven ahora La vida es alegría, temor, silencio y llanto La aldea ese día nuevo Amable sola el recuerdo Y sintió que el aire tibio Se llenaba de sucesos Uno de los objetivos del fotoconcierto Es que las personas que conservan fotos antiguas Las faciliten para guardar una memoria digital de Ituango La retreta regresó a Ituango Esta vez el centro de admiración fue la prebanda Quien por primera vez tocó en público Es domingo Y en Ituango Los tambores, las cornetas, las flautas y otros instrumentos musicales Alertan a la comunidad La cual se reúne en el parque principal Para disfrutar de la tradicional retreta Con muchos regocijos recibimos pues Esta entrada que acaba de hacer la banda de música y la prebanda Y los felicitamos y esperamos pues que haya continuidad en este proceso Con el paso de los años Las retretas musicales han perdido vigencia Sin embargo en Ituango Todavía la disfrutan grandes y chicos Gracias a la banda Jesús María Valle Jaramillo La cual insiste y persiste Para que esta tradición no muera Pues son tradiciones que se han venido perdiendo Pero tratamos con la escuela de música De volver como a recuperar esos valores Y algo que es propio del municipio Hoy fue un día muy especial para la prebanda Pues fue su primera aparición en público Un momento lleno de emotividad y alegría Es importante que los niños estén metidos en la música Porque pueden aprender cosas Y reutilizar el tiempo para no pensar en cosas malas Me sentí muy bien cuando presentábamos la primera vez Me sentí muy emocionado Venden muchas cosas y le aplauden aún y eso es muy bueno Las retretas son el símbolo de fiesta Son muy concurridas Y hacen parte de nuestra tradición cultural Un llamado a la ternura hizo el poeta Néstor Úsuga de Ituango A través de su segundo libro Denominado Estos versos y otras cosas Me contaron las mariposas El docente Néstor Úsuga Como el poeta Escribió su segundo libro de poesías Denominado Estos versos y otras cosas Me contaron las mariposas 77 páginas de ilustraciones y poesías infantiles Hacen parte de su repertorio cultural He querido a través de la cultura He querido a través de todas estas expresiones artísticas Lo que es la trova, la poesía Lo que es el cuento Traer a las aulas de clase Para que los niños se motiven a escribir Para que los niños se motiven a leer Para que los niños se motiven a ser cada día mejores Yo considero que el arte es la base fundamental De todas las instituciones educativas En este libro encontramos la biografía del escritor Que nos cuenta detalladamente su recorrido por la vida De pronto genéticamente traemos lo de la trova Muy inmerso en nuestra cultura Entonces la trova llega a todo mundo El cuento igualmente y la poesía Como son rimas, como son cantos A la ternura, cantos a la vida Los niños lo han aceptado de una manera muy positiva Y yo considero que a futuro pueden estar saliendo de acá Futuros trovadores, futuros poetas Y futuros escritores para Antioquia y para Colombia Para la consecución de la obra fue necesaria La articulación de la alcaldía de Ituango La parroquia Santa Bárbara La institución educativa José Félix de Restrepo De la vereda Chontaduro Y algunos particulares que aportaron a la obra Me gusta mucho la clase de español Porque hacemos trovas, poemas Aprendemos mucho Nos podemos imaginar Lo que más me gusta es la inspiración con que se hacen Que viene de la vida propia de él Y que viene del campo Todos somos grandes Todos tenemos capacidades Lo que pasa es que lo que ocurre Es que muchos de nosotros no la hemos descubierto Estos libros fueron obsequiados a los docentes De la zona urbana y rural Asimismo, siete veredas de Ituango recibieron un ejemplar La entrega se realizó en la José Félix de Restrepo Pues a mí me parece que el profesor Néstor Es un excelente profesor Haciendo esto en relación pues con lo que se vive En la institución José Félix de Restrepo Creemos que es algo fundamental Para que los niños puedan agilizar Diríamos en este caso Su proceso mental Y pienso que el buen gesto del profesor Entregar los libros a las A las familias de la vereda Es importante porque Es un gesto de humildad Y muchas familias Solo están trabajando Las mamás en la cocina Y necesitan recursos para Entretenerse con otra cosa Y esto es un buen método Durante la entrega se realizó un conversatorio Donde alumnos y docentes Compartieron preguntas y respuestas Por primera vez Las mujeres ideales de Ituango A mí Realizaron una exposición Denominada Despertando la intuición femenina Esta exposición la puedes ver En el Salón Museo De la Casa de la Cultura Despertando la intuición femenina Así es denominada La exposición que realiza Por estos días La Asociación de Mujeres Ideales De Ituango En el Salón Museo De la Casa de la Cultura De esta localidad Yo les prometí Que les iba a hacer una muestra Cuando terminara Que sus trabajos Tenían esa intención Y este es el resultado de eso La equidad de género Organización de la mujer Y la violencia intrafamiliar Son los temas abordados Durante la exposición Ya tenemos mucha equidad y género Nos sentimos unas mujeres Con mucha propiedad Son unas mujeres muy emprendedoras Unas mujeres que quieren salir adelante Durante cinco meses Grupo de Mujeres de la Granja Santa Rita Vereda Guacharaquero E Ituango Trabajaron en la elaboración De artesanías Mientras participaban De capacitaciones Por parte de líderes De esta asociación Excelente Me parece todo Todo muy hermoso Me parecen esas mujeres Unas mujeres berriondas Berracas Que han salido adelante Y ojalá Lo sigan haciendo En la inauguración De la exposición Se dio un brindis Se partió una torta Y se compartió un video Además se cantó El feliz cumpleaños A la asociación Pues este año Cumplieron sus 15 primaveras Simultáneamente Se llevó a cabo Un cineforo En el teatro municipal El tema abordado fue ¿Por qué un mundo Sin violencia De género Es posible mujer? La discusión Se dio después De la proyección De la película Te doy mis ojos Del director Isiar Bolain Donde se aborda La violencia Contra la mujer Nuevamente La comunidad Ituanguina Demostró su fe En la celebración De las fiestas En honor Al señor De los milagros Sectores y fuerzas Vivas municipales Asistieron masivamente A las fiestas En honor Al señor De los milagros La alcaldía Por supuesto También participó Con todo Su gabinete Municipal Carteleras Flores Ofrendas Y mucho más Fue entregado Durante esta celebración La participación Del presbítero Ernesto Gómez Animó aún más La comunidad Quien se volcó A la calle Para darle Un abrazo De bienvenida Y manifestarle Su gratitud Pues según Algunos Ituanguinos El padre Ernesto Dejó una huella Imborrable En esta localidad Las fiestas En honor Al señor De los milagros Hace parte De las festividades Religiosas Típicas Del municipio Y han sido Consideradas Como patrimonio Cultural Y hasta aquí El avance informativo Cómo va Ituango Recuerde visitar Nuestra página www.ituango-medioantioquia.gov.co Y allí podrá ampliar Todas nuestras noticias Hasta una próxima ocasión Típicas 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 Gracias.